El Salón VIP, el Salón VIP, el Salón VIP, el Salón VIP. Los invito a jugar en este lugar conmigo. Espero que vengan chicos. Miren, ahí está mi entrada y acá hay mi dinero. ¡Qué rico! ¡No! ¡Vanme dinero! Ay, pero bueno, que hubiera un lugar donde hubiéramos conseguido dinero gratis. De lo VIP. Entonces queda... No sé, me queda guardado. Voy a ver si cuando salga me queda comida del VIP. Voy a salir, a ver. Bueno, entré de un compañero porque no sigo tanto rogues que se diga. Tengo poquitos, no muchos. Bueno, a ver, a ver, a ver. Este es el VIP, pero ya no puedo lograr entrar. Tendría que decirle a alguien. Bueno, pero ya tuvimos un lugar. Bueno, chicos, los invito en Adorni para entrar al Salón VIP. ¡Los quiero! ¡Bye!